Este viernes se realizará una nueva feria de empleo coordinada por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Enrique López, Director General de Empleo, explicó la importancia de este tipo de actividad ya que llega a varios sectores de desempleados. Calificó como muy positiva la experiencia de coordinar estas actividades que acercan a las personas que buscan empleos a otras que a su vez buscan empleados. Estamos hablando de que se ha encontrado dentro de las ferias de empleo una política activa que permite a diferentes ciudadanos y diferentes sectores con la política de Estado de todos los sectores de la ciudadanía se merecen oportunidades de empleo. Por ejemplo, hicimos la primera feria de empleo en la historia del Paraguay para personas con discapacidad. Hicimos la primera feria de empleo en la historia del Paraguay para madres solteras, jefas de hogar. Se hizo también las primeras ferias de empleo en la Chacarita, en los Bañados, en diferentes lugares. O sea, se busca llegar a todos los sectores de la ciudadanía, personas con informes comerciales negativos o Inforcom, personas encima de 40 años. Para este sector de la franja etaria la oportunidad se presenta este viernes. En ese sentido, tenemos una buena noticia, Marco. Este viernes 25 vamos a hacer una feria de empleo para la mediana edad. Esos ciudadanos que de repente abren los periódicos, entran en la página web y ven que la mayoría de las vacancias son hasta 35 años. Imagínate que dicen, ¿dónde es lo que está el empleo para nosotros? Pueden irse a las oficinas de empleo del Ministerio del Trabajo, este viernes 25, Perú, esquina Río de Janeiro, a una cuadra de Mariscal López, de 8 a 1 de la tarde, y tener 70 vacancias. Nos asociamos a un importante grupo empresarial de estaciones de servicio y tenemos 70 vacancias entre playeros, cajeros, repositores de minimarket, auxiliares de mecánicos, encargados de limpieza de vehículos, supervisores de estaciones de servicio, cocineras, auxiliares de cocina. O sea, hay empleo para los dos géneros, para el hombre, para la mujer y también para gente de repente que tiene estudio y para gente que viene del interior y no tiene estudio. Hay de todo. Ese viernes 25 vamos a ayudar a la gente y vamos a cumplir a nuestra obligación, Marco. Actualmente los interesados deben ir solamente con sus documentos de identidad, ya que los datos son rellenados en el local del evento. El ciudadano tiene que ir solamente munido de su cédula y recordar, por ejemplo, números importantes de referencias personales. También es muy importante que recuerde, digamos, los lugares en donde trabajó y por lo menos sus principales estudios, porque se recibe al ciudadano con unos tablets en donde no se le castiga a él pidiendo que saque fotocopias de su currículum, sino se le hace preguntas para hacerle el currículum electrónico y no solamente para buscarle empleo ese día, sino para que entre dentro de la base de datos de buscadores de empleo del Ministerio del Trabajo y le podamos buscar también empleo más adelante.